Revisemos cuál es el panorama, cuáles son los números en torno a esta pandemia COVID-19. Veamos las estadísticas que se presentan en nuestro país. Hasta este momento el número de casos confirmados es de 2.505.792. Es el total de personas que tienen COVID-19 en el país. Lamentablemente en nuestro México 232.564 personas han muerto. Ojo, es el cuarto país en el mundo con mayor número de muertes de COVID-19. Solamente arriba se encuentran Estados Unidos, Brasil, por citarlos. El número de casos activos es de 32.590. Eso en el panorama nacional en torno a COVID-19. ¿Qué pasa en el Estado de México? 258.474 personas han sido confirmadas con COVID-19. Dato alentador, pero que no debe de hacer que bajemos la guardia de ayer, antier. Bueno, hubo 167 casos nuevos. Solamente ayer 167 casos nuevos de COVID-19. Número de personas que han fallecido 37.343. Esto en 15 meses de pandemia. Y también, dato alentador, obviamente desearíamos que no hubiera ninguna muerte, pero solamente ayer se reportaron tres personas que fallecieron por COVID-19. El número de casos activos en el Estado de México es de 1981. Insistimos, cifras ligeramente alentadoras, pero que no debe hacer que bajemos la guardia y hay que seguir cumpliendo con las medidas sanitarias en casa.